Bueno, a veces uno tiene predisposición genética, a lo mejor el clima, todo afecta a una persona que tiene esa tendencia a deprimirse o, como te decía, genético. Como uno no sabe mucho del tema, hay que hablar con especialistas. Así que voy a contarle a Jesús, que ya estamos con María José de la Vega. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás María José? Hola, muy buen día Jesús. ¿Cómo están por allá? Bueno, todos bien. Así que quería que nos comentaras un poco qué está ocurriendo, cómo están ustedes generando este tipo de iniciativas, porque la verdad que es muy bueno el tema que van a tocar. Bueno, les cuento. Mañana tenemos previstas dos charlas. Una charla es destinada a profesionales de la salud mental, cuyo nombre es Estrés, desde una mirada de las neurociencias. Ahí están invitados psicólogos, médicos de familia, médicos clínicos, todos profesionales de la salud mental. El disertante es el doctor Armando Polichela. Él es un especialista en todo lo que es neurociencias, médico psiquiatra, psicoterapeuta, con una amplia experiencia en lo que es neurociencia. Bueno, tiene un currículum muy amplio. Y él va a estar también disertando, va a brindar una charla abierta a la comunidad a las 18.30, aquí también en Orde. Muy bien. María José, la gente puede venir, hay que sacar una entrada con anticipación. ¿Cómo es el sistema? Bueno, la entrada es libre y gratuita. Sí les pedimos que se inscriban al email maria.delavega.org.ar o al 429-1555. Simplemente tienen que inscribirse porque la capacidad del salón es limitada. ¿Para cuántas personas aproximadamente? Y máximo 80 personas, tanto en la charla de la mañana como en la de la tarde. Bien. Hay que tener precaución e inscribirse. ¿Podemos repetir el mail? Sí. maria.delavega.org.ar Bueno, muchísimas gracias y mañana estaremos acá. Perfecto. Bueno, con mucho gusto los esperamos a todos. Bueno, Jesús, ahí estaba la invitación para vos y para toda la gente que está escuchando Radio La Red. Mañana a las... en la mañana y en la tarde. En la mañana a las 13.30 y en la mañana a las 18.30. La verdad que es importante mandar un saludo de nuestra parte. Bueno. Y vamos a estar, por supuesto, muy atentos. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. Un abrazo. Los esperamos mañana. Por supuesto, va a ser un gusto. Señora Fabiana. Y en la tarde. En la mañana a las 13.30 y en la mañana a las 18.30. La verdad que es importante mandar un saludo de nuestra parte. Bueno. Y vamos a estar, por supuesto, muy atentos. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. Un abrazo. Los esperamos mañana. Por supuesto, va a ser un gusto. Señora Fabiana. 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 Señora Fabiana.